Hola queridos amigos, nosotros somos los chicos de Juventud Parrandera y queremos contarles que estamos muy muy contentos porque fuimos una de las agrupaciones invitadas al 5to Festival de Independencia de Ocullo Colombiano en la ciudad de Nueva York, en el Long Island No se pierdan este maravilloso evento para que podamos compartir en familia y con ¡JUVENTUD PARANDERA! ¡JUVENTUD PARANDERA!